Sí, la gente hacía puesta a respirar, más que hay un par de subidas acá, como ven, pero bueno, el paisaje es hermoso, el sol también está fuerte, aunque ahora está nublado, pero igual el sol quema, tengo la granita toda quemada, Sí, el que me conoce sabe ser ordinario, acá está el cementerio de Tres Cruces, la mitad de esta gente seguramente habrá muerto por las minerías, de Avilar, seguro, por los que están cerca, Bueno, ya pasamos por Tres Cruces, conocí a Ana, cuando recién arranqué el viaje, para hacer un voluntariado, esto que se ve llano acá, ya es la parte de Puna, porque pasando Tres Cruces, ya sería Puna, de Tres Cruces para abajo, para el sur, ya seguiría haciendo la quebrada, la parte de quebrada, Así que ya arrancamos hoy con José Luis, que viene más atrás, como él viene re pesado, así que está muy agradable la ruta, el paisaje también, todo más llano, así que más disfrutable. Bueno, faltando cinco kilómetros para llegar a ver a Pampa, acá el amigo me pinchó, está full ahí, armando, desplando, jajaja, Lo que pasa es que pasan en este oficio. Bueno gente, estamos saliendo de la Pampa, pasamos la noche en la casa de Vicente, mamani, acá con José, y ahora vamos para Intermedia, que Vicente nos consiguió un lugarcito ahí, para pasar a comer, hasta el mediodía, y después seguir para la guía acá, así que, muy agradecido con Vicente, y bueno, seguimos rumbo nada más. Bueno, ya estoy bien puesto con Marqués, hoy salimos temprano, no tan temprano, con José, así que estoy pegándolo acá, hasta que llegue, y bueno, comiendo unas habas, y tomando agüita nada más, tranqui, en este pueblito, chiquitito, no hay nada, me parece, hay una iglesia allá, pero, así que, vamos a poner acá la sombrita, después descansamos un poco, tiramos las piernas, y bueno, nada más. Bueno, tengo mucha bronca, no sé qué hace esta gente, acá paseando en la bici, por todo el país, así que, ¿por qué no se lleguen a laburar, loco? El sistema no se puede mantener así, si no labura, ni paga el impuesto, el capitalismo es así, ¿me está dando vuelta en la bici? Nah, mentira, yo también a la bici, loco. Bueno, estoy echando la caca, el próximo pueblo que encuentro, recién salgo de Pumahuasi, estoy bajando coca, por eso, se me traba un poco, pero nada, contento, después de este largo viaje, desde Montehermoso, a La Quiaca, en cuatro meses y medio, más o menos, tratando de recorrer todo, lo que más pude, alrededor, al paso de la ruta que tomé, así que, nada, contento, satisfecho, voy a llegar tarde, tipo 7 de la tarde seguramente, pero bueno, quería llegar hoy, tranquilamente me podría haber quedado en Pumahuasi, pero, la ansiedad, viste, te gana, esto era así, y bueno, siempre que quería llegar, 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 y este, estar cerquita, que, agarré y salí nomás, bueno, ahí voy a descansar bien, averiguar todo, para pasar la frontera, a la Bolivia, y bueno, antes de ir para Bolivia, me voy a ir unos días a Xavi, y después, volver otra vez a La Quiaca, y pasar para Bolivia, si se puede, y si no, no sé, cambiaré de planes totalmente, hacer la 40, es una otra opción, pero bueno, ya lo vamos a ver eso, así que, nada, vamos a meterle nomás, vamos a meterle nomás, y llegamos, nos invitamos a La Quiaca, el viento no lo pude volar, está con todo, con todo, está con todo, pero bueno, así todo, se pudo llegar, vale, vamos a meter,